Encontramos aquí en la planta de recuperación de transformadores de la mariposa, segunda entrega del 1x10 del Buen Gobierno, cumpliendo las siete líneas de trabajo que ha ordenado el Presidente de la República. La quinta línea, que es la consolidación, fortalecimiento, expansión del 1x10 del Buen Gobierno. Bueno, estamos entregando en este momento 30.000 luminarias de este tipo al pueblo, para que junto a la Fuerza Federal lo instale en las calles, comunidades, con esa extraordinaria organización territorial legado de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez. Hoy, a 10 años en su siembra, aquí lo llevaba, mira, en el corazón y cumpliendo su legado firmemente. Por eso, pues, hoy estamos muy contentos de distribuir más de 400 transformadores, de entregar 30.000 luminarias. Este año vamos a instalar más de 500.000 luminarias en todo el territorio nacional, con los recursos aprobados por el Presidente de la República, el Gobierno de Maduro. Estamos seguros que seguimos venciendo. Gracias. Gracias. ¡Gracias!